Rafael Araya Marri, que es nuestro invitado de los lunes, un lujazo. Buen día, Rafael, ¿cómo te va? Sí, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Buen día, Pico, ¿cómo estamos? Buenos días, Rafael. Yo, cuando leo las noticias de los fines de semana, ya pienso cómo se va a poner Rafael Araya Marri. ¿Cómo va a arrancar? Como esto no es de deportes, en deportes es más previsible, porque bueno, uno sabe qué juego jugar, qué chistes hacer, pero esto es impredecible todos los días, aunque haya algunas cuestiones que se van preparando y un buen lector las puede tener, pero no me diga que no hay situaciones extrañas en este mundo de octagenarios que quieren liderar países que están en decadencia, pero que tienen una potencia muy grande. y pasan estas cuestiones que son medias increíbles. Pero bueno, ¿cómo lo vive usted? Y usted, que es un representante para nosotros de la voz palestina, por eso queremos escucharlo desde ese lugar, Rafa. Buenos días y adelante. Gracias, Pico. Mira, yo haría una suerte de relación cronológica con lo que ha pasado del viernes a esta parte. Sí, sí. Porque el día viernes se pronunció la Corte Internacional de Justicia en una resolución absolutamente lapidaria para el Estado de Israel, para el estatus quo que se conserva en Cisjordania, más la agresión en la franja de Gaza sobre la que no emite el pronunciamiento la Corte Internacional de Justicia, pero que nosotros seguimos en el día a día del terrorífico genocidio que se está cometiendo en la franja de Gaza. Entonces, la Corte Internacional, que estuvo compuesta en este caso por 15 jueces, votó 14 votos contra 1 por una resolución que ordena evacuar a los colonos israelíes de los territorios palestinos, ordena desmantelar el muro de separación en Cisjordania y devolver las tierras a sus residentes originales. Vuelve a calificar a Israel como potencia ocupante del territorio palestino porque, digamos, denuncia el abuso de Israel de su condición de potencia ocupante y hace que su presencia en el territorio palestino ocupada sea ilegal. Y estoy leyendo textualmente algunos párrafos, pico, porque creo que esto no tiene desperdicio. Entonces, no quiero equivocarme, no quiero omitir las cuestiones centrales de lo que fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que recordemos es un fallo a un pedido de consulta que realizó la Asamblea General de las Naciones Unidas por pedido de Palestina para que en esta opinión consultiva se pronuncie sobre el carácter de la ocupación, sobre la prolongación de la ocupación del territorio palestino y sobre las medidas que se deben tomar para sostener y preservar la solución de dos estados que es lo que la ONU, digamos, y todos los organismos multilaterales y el cuarteto y todas las instancias que se han levantado para ejercer un poder mediador y llegar a esta solución sean efectivizados. Entonces, que haya sido 14 votos contra uno marca la cuasi unanimidad del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia que por supuesto ya ha sido calificada como una entidad absolutamente antisenita y anti-israelí según las declaraciones del primer ministro Netanyahu que sigue aferrándose con dientes y uñas a su cuota de poder dentro del Estado de Israel y que ahora está iniciando un viaje a Estados Unidos que no le va a ser fácil porque incluso los familiares de las víctimas con todos los manifestantes llegaron incluso a tomarse el aeropuerto Ben Gurion a ingresar incluso a las pistas de aterrizaje para evitar que el primer ministro viajara a Estados Unidos sin haber dejado resueltas las decisiones de Israel frente a la negociación con la liberación de los rehenes con el grupo Hamas. Entonces, digamos, esta resolución de la Corte viene a reafirmar cuestiones que son absolutamente esenciales que podemos comparar con lo que fue la resolución 2334 del mes de diciembre de 2016 15 días antes 15 días antes de que el presidente norteamericano Barack Obama entregara la presidencia a Donald Trump y que significó, digamos, la primera ocasión en decenios que Estados Unidos a través de la abstención que tuvo en la resolución del Consejo de Seguridad se abstuvo en la votación lo cual significó la aprobación de esa resolución 2334 que también llama a los países a desconocer cualquier tipo de avance de Israel sobre los territorios de la ribera occidental lo que es la Cisjordania y a repudiar cualquier modificación demográfica en ese territorio y en la ciudad de Jerusalén es decir, califica de que no serán válidos los actos, digamos, destinados a reconocer la supremacía israelí en esos territorios y eso viene muy bien porque más tarde de eso se firmaron no se firmaron, sino que se dio lugar a los acuerdos de Abraham con los promovidos por Donald Trump que eso es una de las grandes preocupaciones que también nos atañen como palestinos que pueda ganar las elecciones y vuelva esta política digamos de apoyo irrestricto e irracional al Estado de Israel en su política hacia Palestina porque en esos acuerdos de Abraham incluso Donald Trump llegó a validar la anexión de territorios de las Cisjordanias para que Israel declarara su soberanía despoblando más territorio palestino de palestinos y aumentando por supuesto la ocupación esta vez con el pleno respaldo de Estados Unidos que fue un hecho idéntico prácticamente o por lo menos equivalente al reconocimiento del gobierno norteamericano sobre la soberanía israelí en los altos del Golan Sirio que sigue siendo para la ley internacional un territorio bajo ocupación capturado durante la guerra de 1967 entonces, este pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia viene a ratificar todo lo expresado en esa resolución 2334 del Consejo de Seguridad con lo cual, tanto el Consejo de Seguridad como su principal órgano judicial que es la Corte Internacional de Justicia tienen un criterio unánime respecto a la calificación de la situación que plantea la ocupación de los territorios de la ribera occidental y de la franja de Gaza y exige la salida de Israel exige el derecho al retorno de quienes fueron expulsados de sus tierras, de sus hogares y apropiados sus bienes y plantea, digamos, un punto de inflexión en lo que ha sido la actitud de los órganos multilaterales de hacer la vista gorda frente a lo que acontece en Palestina Entonces, esto si bien la Corte Internacional de Justicia no tiene los elementos coercitivos para hacer cumplir estas resoluciones es una indicación hacia los países hacia la Unión Europea que ha manifestado su absoluta aprobación y beneplácico por este pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia a que tomen medidas coercitivas para llevar al Estado de Israel digamos, o a una mesa de negociaciones o a través de medidas más drásticas contra la economía contra la política y promoviendo el aislamiento del Estado de Israel obligarlo a cumplir con lo que rezan y más ni menos que la ley internacional para permitir y favorecer y concretar la existencia de un Estado palestino independiente y soberano construido sobre la ribera occidental la franja de Gaza y la parte oriental de Jerusalén como su capital pico esta es la relevancia y la importancia que tiene este fallo de la Corte Internacional de Justicia yo creo que también y acá con esto con el segundo tema que nos urge en este minuto pero que de uno tenemos un pronunciamiento y del otro tenemos una noticia en pleno desarrollo digamos que es el reordenamiento de las filas demócratas en torno a la relación pero en este punto porque tenemos tiempo nos quedan diez minutos digo en este punto creo que es muy bueno el fallo ha tenido poca trascendencia para mí no sé cómo ha sido tu mirada en el mundo en el mundo ha tenido mucho más discusión que acá por supuesto porque acá la política prosionista es tan tan desembozada digamos que las buenas noticias para Palestina suelen ocultarse disimularse o darles apenas dos renglones en los órganos en los medios hegemónicos de comunicación pico esa es la realidad nuestra particular y después ¿qué podés esperar de algunos porque leí cosas por ahí sin profundizar como que China quiere involucrarse este en el tema que no quiere dejar pasar así nomás labró también porque Rusia la Federación Rusa es presidencia es presidenta del Consejo de Naciones Unidas también dijo que alguna determinación hay que tomar no se puede seguir en esta situación digo dos potencias políticas han expresado a través de voceros autorizados no sé si esto es así de fuerte si es es así pico es así te agrego un condimento más es decir la República Popular China está llevando adelante un proceso orientado hacia la interna Palestina es decir está reuniendo con su intermediación a las facciones palestinas en pugna es decir le hace jamás le hace los partidos palestinos para posibilitar y favorecer un proceso de unidad de todos los partidos y movimientos políticos en torno a la organización de liberación de Palestina entonces digamos hay un empeño hay un esfuerzo comprometido y hay un compromiso del gobierno chino de mediar en esta situación porque tanto los pronunciamientos de la República Popular China como de Rusia han sido sin dobleces frente a la necesidad y a la urgencia de que no se puede volver al estatus quo existente al 6 de octubre de 2023 y esto tiene que desencadenar necesariamente en la discusión final y en la puesta en marcha de todos los pasos necesarios que conduzcan a la creación del Estado malentino entonces es decir se está trabajando en varios flancos el renunciamiento de la Corte Internacional de Justicia en esto es un empujón un envión tremendo hacia la solución política del conflicto y los países todos los países de la ONU porque digo una vez más la Corte Internacional de Justicia es el tribunal de la ONU ellos tendrán habrán girado o tendrán que girar al Consejo de Seguridad que también tendrán que pronunciarse sobre esto y acá vamos a ver una vez más cuál es la voluntad política de los Estados Unidos de llegar realmente a una solución de fondo del conflicto palestino-israelí entonces todo está sobre la mesa y tenemos la firme esperanza de que esta resolución de la Corte Internacional sí tenga efecto en los países que necesariamente tienen que ir con más presión sobre Israel con la aplicación de medidas coercitivas que permitan el aislamiento porque acá no es ni siquiera relevante que Israel rechace la decisión de la Corte Internacional de Justicia es decir que lo que ellos piensen ante esto es irrelevante porque esta es una decisión supranacional que obliga a los estados entonces Israel no la cata como parte interesada bueno las medidas tendrán que ser más duras para lograr que esto se posibilite y finalmente se termine cumpliendo con la resolución de la de la Corte Internacional de Justicia no es un fallo que hay que aplaudir y además por lo que yo veo y lo que vos vas relatando permite trabajar muchos a trabajar le da una herramienta para trabajar por el fin del genocidio partiendo de la máxima que es que se le devuelvan los estados palestinos a palestina esto es exactamente y acá es donde se concatena con la interna política norteamericana ante la renuncia de Joe Biden a continuar con la carrera por la reelección y ceder como dicen los norteamericanos ceder la antorcha pasar la antorcha recordemos también que esto ha sido obviamente no producto de un acto de generosidad extrema de Joe Biden sino que ha obedecido a la presión de la propia interna demócrata a la quita del apoyo económico de los grandes donantes empezando por grandes corporaciones como Disney por ejemplo que han presionado desde el lado económico también para forzar esta renuncia de Biden a ser reelecto como presidente de los Estados Unidos y esto obviamente tampoco podía dilatarse más en el tiempo porque pensando en los tiempos electorales que estamos julio agosto septiembre octubre son tres meses tres meses y algo para las elecciones en Estados Unidos entonces volver a echar a caminar un andamiaje para la selección del candidato corre en punta obviamente la actual vicepresidenta Kamala Harris que no ha tenido digamos una gran huella en su condición de segunda del ejecutivo norteamericano y que ha tenido un rol más bien secundario que ha manifestado cuando le han pedido opinión sobre Palestina ha tenido declaraciones potentes sobre la necesidad de preservar la vida de los palestinos terminar con el ataque decretar un alto de fuego que son te digo como te diría casi palabras de buena educación a menos que veamos hechos sobre el terreno que signifique que hay una coherencia entre el decir y el hacer del gobierno norteamericano es decir tenemos ahora que están retirando ese famoso muelle a través del cual iban a a canalizar el grueso de la ayuda humanitaria de los Estados Unidos hacia la Franja de Gaza y finalmente sirvió solamente para un operativo militar israelí en la Franja de Gaza que significó la muerte de escenas de palestinos como nos tienen acostumbrados desde el 7 de octubre del año pasado entonces vendrá la interna vendrá la interna demócrata vendrá la como se llama la asamblea la convención en el mes de agosto y por ahora quien corre a la punta o quien tiene las mejores posibilidades la actual vicepresidenta Kamala Harris pero también recordemos que hay una gran parte del liderazgo demócrata que no sea pronunciado y que están favoreciendo que la convención demócrata sea un gran espacio democrático desde donde emerge democráticamente el candidato que va a repasar a Joe Biden y con verdaderas posibilidades o un mínimo por lo menos de posibilidades de derrotar a Donald Trump en las elecciones del mes de noviembre pico y por otro lado Donald Trump juntó a toda la derecha republicana después del fallido del orejazo del orejazo póngale el nombre que usted quiera en la convención republicana juntó todo algunas cosas deben haber resignado pero como ese bloque lo concentró si alguien tenía alguna duda dentro del partido demócrata como tú bien dices este atentado este intento de magnicidio logró un poco compulsivamente terminar de torcer la balanza para que Donald Trump no tuviera no tuviera rivales dentro de la interna republicana para ser el candidato indiscutivo gran derrotado esto también por otro lado el senador ultra fascista marco rubio de florida que aspiraba a ser vicepresidente de Trump que corría un poco con el caballo del comisario pero que quedó relegado por la designación del senador no me acuerdo el nombre Vance Vance J.D. Vance que va a ser eso que va a ser el candidato que va a representar al partido demócrata en calidad de vicepresidente entonces al menos los latinoamericanos tenemos que dar una suerte de respiro de alivio por la exclusión de marco rubio de la nominación vicepresidencial pero si va a ser muy alarmante para lo que pasa en Palestina porque son dos incondicionales aliados del Estado de Israel y las declaraciones de Trump frente a la agresión israelí dice hay que darle carta blanca a Israel para que termine el trabajo es decir el llevarse las vidas de decenas de miles de palestinos y 83.000 heridos que hay en este momento para él es un trabajo que Israel tiene que completar no importa el costo y en ese sentido no tengo duda que le va a dar carta blanca a Israel para seguir adelante con este genocidio Kiko si dolorosamente todo prevé que es así veremos si en estos meses y con el accionar de las Naciones Unidas del Consejo las acciones internas es interesante esto que vos decías tal vez un día conviene desarrollarlo más porque si se conoce poco de Palestina menos se conoce de las internas o de los posicionamientos políticos sería bueno que difundamos también cómo se mueve eso y si realmente hay avance de tener una posición unidad sería más que interesante pero bueno te agradezco mucho tu lectura Rafa y nos estamos despidiendo hasta el lunes o hasta cualquier momento por supuesto querido Kiko un gran abrazo para ti para Federico un gran abrazo para Tilda que seguramente nos está escuchando y estamos en contacto hasta cualquier minuto Kiko un abrazo grande y un abrazo para Tilda también bien